Bueno, ahora sí, momento de seguir con nuestro recorrido informativo y vamos a estar compartiendo imágenes justamente de la participación que tuvieron cientos de migrantes en el Vía Crucis, ¿no? En el marco de celebración de las Pascuas, donde también exigieron justicia por la muerte de migrantes hace dos semanas en un incendio, en un centro de detención de migrantes. Ahí vemos cómo algunos migrantes con las banderas de sus países de origen participaron de una recreación del Vía Crucis como parte de las celebraciones de Pascua. Esto fue en Ciudad Juárez, en México. Ahí vemos cómo caminaron por las calles de la ciudad fronteriza del estado de Chihuahua para exigir también justicia después de que 40 migrantes murieran en un incendio hace dos semanas. Esta procesión incluyó a personas de países como Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala, Honduras y también El Salvador y terminó en el centro de migrantes donde ocurrió el incendio. A esta recreación asistieron unos 300 migrantes y se les unió la comunidad de hermanas religiosas y también activistas por los derechos de los migrantes para expresar de esta forma también su solidaridad. Ahí vemos algunas pancartas, algunos carteles, donde obviamente los migrantes exigen justicia por esta tragedia. Recordemos, el 27 de marzo fue cuando se desató un incendio en un centro de detención administrado por el Instituto Nacional de Migración de México. Esto, obviamente, en Ciudad Juárez, que mató a 40 migrantes de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela y obligó a las autoridades mexicanas a prometer duras consecuencias para los responsables.